Este año las calacas se pusieron a la obra en el Museo Dolores Olmedo para homenajear a las mentes y manos que moldearon nuestra ciudad, arquitectos e ingenieros cuyo talento permitió crear la infraestructura nacional. En su tradicional ofrenda, el Olmedo recrea alrededor de 20 edificios emblemáticos de la ciudad, permitiéndonos transitar a través de algunos de los lugares más representativos. De esta manera, en nuestro transitar es posible observar la Torre Latinoamericana, el Palacio de los Deportes o la Basílica de Guadalupe, que son acompañadas por 55 calacas de cartonería que ornamentan esta recreación visual de nuestra metrópoli. Van a entrar por el zócalo de la Ciudad de México, van a poder ver réplicas de la Catedral Metropolitana, del Palacio Nacional, y luego van a acceder a una estación del metro. ¿No? Hace cuenta que entran por la estación del zócalo y de ahí llegan a Bellas Artes. Todo lo que está desarrollado aquí, todo lo que está producido, está hecho en madera. ¿Sí? Es un gran trabajo de nuestros maestros carpinteros y también de toda la gente de museografía, escenografía y pintura y demás. Además de las grandes edificaciones, esta exposición también rinde un homenaje a los trabajadores del sistema de movilidad de nuestra ciudad, como el Metro y Metrobús, así que no te será raro encontrarte con algunos usuarios y transeúntes de este transporte público. Personajes como el arquitecto universitario Teodoro González de León, creador del Auditorio Nacional, Luis Barragán o Félix Candela, así como Guillermo Rosel de Lama, uno de los ingenieros que creó el World Trade Center, desfilan por los altares llenos de vida y color. Esta exposición de Día de Muertos está dedicada a lo que es la industria de la construcción, ¿no? Entonces, por supuesto, sí tenemos albañiles, maestros de obras, topógrafos, ¿no? Todos los que están relacionados con esta industria de la construcción. Y en una segunda sala, ahí vamos a ver estas grandes obras de ingeniería de las que hablaba, unas son el túnel emisor oriente y otras el segundo piso del periférico. Para no dejar de lado las tradiciones, también podrás observar un altar de muertos dedicado a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, pero además, aquellos que hicieron posible el levantamiento de nuestra ciudad. El museo también contará con un programa de actividades complementario, una verdadera fiesta ideal para celebrar y conmemorar la vida y la muerte de nuestros antepasados, que dotaron de riqueza arquitectónica a nuestro país. Tratamos de hacer de que tenga también como esta parte chusca, ¿no? Como retomando la relación que el mexicano tiene con la muerte y sobre todo con el Día de Muertos, que no es esta tristeza, sino esta alegría de poder recibir a nuestros difuntos en estos días y convivir en familia. Calacas a la obra la puedes visitar hasta el 29 de diciembre en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.